Y ahora, ¿a cuántos de ustedes alguna vez les preguntaron qué merecer? Si estás estudiando en una carrera o siendo algún bachiller, muy probablemente ya te merecerán. Y si ya te crees de tus estudios, es bastante ánimo la posibilidad de que te hayan interrogado de la distancia de tu vida. Yo soy Florencia La Roca, tengo 16 años, y a mí también me lo hicieron. Una misma cantidad de veces, pero no me lo hicieron. Sin embargo, no podemos negar que la mayoría de las veces una lista disyuntiva se pone sobre la mesa es por una cuestión interpersonal, para sacarle a chame un amigo o buscando un tema de conversación para llevarse un estrés con alguien y así evitar un silencio en contra. Y vamos a responder varias cosas, ¿no? Como con el nombre de ese trabajo que el chiquito siempre pensamos que íbamos a tener, con el sueño destacar si no es esa rama artística que el tanto nos apacena y nos inspira. O simplemente decir que todavía estamos esperando, a veces nos presenten algún empleo en X área de la noche. Pero, ¿hasta dónde llega la seguridad en estas respuestas? Incluyendo a quienes dicen que ya han decidido qué es lo que quieren seguir, ¿podrían afirmar que están 100% seguros de que eso es lo que quieren? ¿Que quieren dedicar su vida a ello? ¿Que conocen en su totalidad las demás acciones que tienen? Según cifras oficiales, solo el 30% de los chicos que ingresan a estudiar carreras universitarias en la Argentina, lo han graduado así. Y en las causas de ello, se encuentra la primera o poca habitación vocacional que se vinda en primera instancia. Y es que simplemente para comprenderlo, podemos relacionarlo con algo así como un avión que tiene que analizar un gente que viene en algún lado y el piloto de los empleados no sabe dónde hacerlo. Así se siente elegir el futuro de tu vida a los 12 años, cuando es el caso de muchos chicos que tienen que decidir su pasión. Pero esto no es lo catastrófico, para nada. Lo que realmente asusta es la buena información sobre la orientación vocacional que se puede llegar a evitar. Porque claro, tenés muchos años y todavía no. Si no te gusta, podés cambiarte de escuela, podés probar otras habitaciones, podés dejar la carrera y empezar otra. Es necesaria en estos puntos. Es increíble como cada vez que se realizó una reforma, está orientada a evitar nuevas ramas o tópicos que surgen de los anteriores, pero nunca nos centramos en la raíz del problema. El centro, ese origen que se encadena de selección universitaria, dudas sobre sus clientes, inclusive arrepentimientos por una lección de errónea. La existencia de exámenes de habitación vocacional, cursos para capacitación de aquellos que deseen ayudarnos a decidir, programas de intensificación, no sirven de nada si no son promovidos de la forma en que corresponden. Tal vez, tenés 12 años, acabas de volver a tu viaje de egresados y tenés que decidir si estuvieras en una escuela finca auténtica, capaz de descartarse, y esto es una modalidad diferente a la que querés seguir, pero te quedás, porque considerás que el tiempo de realización final es dejar todavía. Quizá tenés 16 y te estás empezando a expresar, porque ya se te viene quinto y no tenés definida de la universidad. O peor, cuando inclusive ya hayas comenzado tu terciario y te estés planteando seriamente si dijiste que, ¿por qué no podemos tener estas teorías de antes? ¿Por qué tenemos que sentir inseguridad frente a más propuestas? ¿Por qué día a día nos enteramos de que hay nuevos trabajos que no conocemos? ¿Por qué nos faltan de herramientas para conocer de oportunidades? Cuando ya terminé mi primaria, comencé a hacer múltiples y cansadores de exámenes de orientación vocacional. Todos realizados por internet con un terreno un ratito libre después del colegio. Pero sin embargo necesitaba de estas herramientas. Necesitaba saber en dónde podría encontrar más carreras, si tendría acceso a sus universidades. O que tan confiable podría llegar a ser la calidad de un test realizado en una pestaña en la segunda ventana de Google que a veces sinceramente dejaba más confundida en lo que un principio estaba. Sin embargo, mucho se logra en el jardín. Pero lo hacía mucho más sencillo si aquí tenías las herramientas necesarias que un principio. Actualmente yo estoy siendo un bachiller en informática. Llevo cuatro años en la orientación y cada vez sintesifica más las materias referidas al tema, las ciencias exactas y los talleres complementarios. Sin embargo también es vale aclarar que siempre he tenido un interés particular en lo que decidió la historia, el derecho y en general las ramas humanísticas. Es por ello que a pesar de llevar tanto tiempo en este camino, ahora esto sugera cambios. Hasta la fecha he participado activamente en programas referidos a la materia legal, a la oratoria, a la participación ciudadana y los debates. Entre las tantas causas que me llevaron a merecerlos, se encuentra esto, el poder ampliar mis opciones, conocer más ámbitos de la vida laboral e investigar sobre efectos alternativos. Así es como yo estoy intentando defendernos de esta situación. Probando, conociendo y reuniendo todos los distintos tipos de fichas que pueda para tener en cuenta en el momento de definir con cuál voy a jugar, a qué le voy a dedicar mi vida y qué voy a hacer. Porque pueden faltar más formas o seguimiento por parte de terceros, pero que no nos falte la conducta de seguir probando, de, aunque sea desde nuestras casas frente a una computadora, dedicarle todo el tiempo que sea necesario a esta tan importante búsqueda de información, a estos cuestionarios, que si bien algunos pueden confundirnos, otros pueden aclararnos. Acerquémonos a esas personas que amable y abiertamente pueden brindarnos información. Lancemonos a actividades extraordinarias que tal vez no sean nuestras preferidas, ya sea para descartarlas, luego haberlas organizado, o quien sabe. Por eso, las teorías de la vida sean de nuestro agrado y tenerlas como ser a futuro. ¿Por qué es mejor darnos cuenta de nuestras posibles pasiones académicas ahora, que luego de tres años, de seguir una carrera que no nos gusta? Entre nosotros podemos impulsarnos a que la orientación vocacional no sea un tema de menor importancia. A que esta clave en el desarrollo de nuestras vidas sea tan relevante como necesaria, dedicándole todo el tiempo que sea necesario hasta liberarnos de cualquier tipo de duda que quiera atarnos. Porque tanto exigiendo como incentivando, ya estamos marcando una diferencia. Porque un par de preguntas y unas horas de información pueden cambiar toda tu vida. Muchas gracias. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Bueno, muy buenas a las claves! ¡Aplausos! 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 Gracias por ver el video.